Así lucen las obras del Parque Bicentenario Parque Morelos de Tuxtla Gutiérrez, el cual se pretende inaugurar el sábado 14 de septiembre. Así lucían los trabajos de remodelación el 17 de agosto, desde el emblemático monumento construido en la década de los 40. Ante esto, los ciudadanos se han expresado. Pasas por ahí, llegas a ver que está como que todavía en obra negra, o sea, no se ve ni siquiera la mitad, no se ve ningún progreso, se ve así todavía como que muy poco avanzado para lo que realmente se tiene esperado por el día 14. Estas obras fueron anunciadas en septiembre de 2023, y durante los meses de trabajo han golpeado directamente los negocios que se encuentran alrededor. Las ventas por el polvo que hubo, el tránsito que no había mucha circulación, porque cerraron las calles, bastante, como un 70, 80. En redes sociales circularon fotografías de los nuevos juegos para las infancias, los cuales hacen remembranza de los que se encontraban en el parque original. Es un parque muy importante para la ciudad, a pesar de que es un parque moderno, por así decirlo, es muy importante, además de que la gente se le llegara ahí, es uno de los puntos más llamativos de la ciudad. Alerta Chiapas.